¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¡Feliz día! Aquí ando con mi mamá que vinimos a comprar unas cositas que una amiga nadie, si no la conocen, pasen su canal y me dijo Hay unas cosas preciosas en la tienda del Narina Encent Y dije, bueno, voy a aprovechar y voy a traer a mis chicas y chicos también para que vengan conmigo y con mi mamá Y ahí está Antonella Hoy es el día del amor y la amistad, hoy es 14 de febrero y también quiero aprovechar para desearles un feliz día Obviamente esto lo van a ver después, felicidades de parte de mi mamá también Este lo van a mirar después, obviamente, no hoy, pero espero que hayan pasado un día increíble con sus seres queridos Si no tienen pareja, no importa, disfrútenlo con sus amistades, con su familia y las personas que tengan cerca Desde aquí les mando un fuerte abrazo, no olviden pasarse por mi Instagram Y yo allá les desearé también directamente un besote para todos ustedes Mis amores, bueno, ahí está el Narina Encent, vamos ahora a entrar a ver qué hay Vamos a ver si es tan, tan sorprendente que había unos asienticos que me dijo mi amiga que estaban muy, muy lindos Así que vamos para allá Miren, mis sabores altos que siempre he visto aquí tienen muy, muy buen precio Son estas cosas para organizar sus maquillajes o las cositas que tengan en el baño Miren, esta gaveterito, mira qué linda, es bastante grande, miren Solo 2.99 En sitios como Marshall y Ro sale mucho más caro Mucho, mucho más caro Miren, también tienen estos organizadores para poner sus labiales, rochas Estos están en 1.99 nada más Miren, son súper económicos, muy, muy bonitos Y tienen otro más Este también para ponerlo dentro de sus gavetas Y así Vale 100, 100% la pena Estos valen 1.99 Miren este kit, qué lindo para regalárselo a sus nenas Ay, yo creo que lo voy a ganar esto a Angie Miren qué bonito esto Me encanta Miren, para regalárselo a Angie Angie, que le gustan estas cosas Ay, qué lindo Papi, ¿tú quieres uno o Nela? Pero Nela todavía no pinta mucho Miren chicas, yo estaba buscando uno de estos para poner Esas veñiteas y esas cosas Y solo vale 1.99 Y viene ya para pegar las cositas y todo Esto me encanta Miren este otro, qué lindo para armar sus letras y cosas Vale 5.99 Este otro para escribir Con lucecitas Negro En 4.99 Es como un negro opaco Miren qué bonito para decorar En muy buen precio Normalmente yo he pagado por una sola Esto lo cancelagro 8 dólares Y me parece muy muy buena oferta Esos tres para decorar su sala Y bueno, volvemos al mismo lugar La verdad no encontramos lo que venimos a buscar Que fueron las Los silloncitos Las sillitas Como tipo peluche No la encontramos No sé si se habrán agotado O era que simplemente No habían O no sacaron en esta tienda A veces pasa eso Pero bueno Compramos algunas cositas para las niñas Unos moños Después les voy a enseñar las cositas que compré Y bueno Ahora vamos para la casa A comer Y ¿Qué más? Ah, quiero a ver si me tomo alguna foto Así que si voy a algún lugar bonito por aquí Que Que se vea así bonito Disculpen la redundancia Para tomarme una foto Les enseño un poquito más de ahí Al final Comentí a mamá para Venir a tomarme una fotito Vinimos aquí a lo que es El de Burlan Mall Pero justo frente al mall Hay como un paseo así De edificios grandes Así como comerciales Como de negocios Oficinas y eso Pero se ve súper súper bonito Ya les voy a enseñar Y bueno Está bueno para tomarme Algunas fotos con este auto Bueno les voy a enseñar un poquitico Porque no tengo mucho espacio en la memoria Pero bueno Algo les voy a enseñar de aquí No te voy a enseñar un poquitico Esto es un poquito Esto es una ciudad bastante Bastante nueva Que es Burlan Aquí en Texas Bien cerca de lo que sería Houston Como a 45 minutos Pero para que tengas una idea Bien bien bonito Esto sería como el centro de la ciudad O la parte comercial de Goodland Pero aquí pueden ver un poquito de edificios Ahora voy a buscar un lugar donde no haya ni mucho sol Hay un buen fondo para las fotos Y de paso que mi mamá conozco un poquito aquí ¿Viste qué bonito es? A mi mamá le encanta pasear Con hacer lugares nuevos Verde a caminar Le encanta hacer esas cosas Miren aquí hay como un pequeño bulebar de restaurantes Bares Hay muy buenos restaurantes en esta zona de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! teléfono, pero quedaron súper súper lindas, mi mamá es toda una fotógrafa para contrataciones marilou 1800.com y si mis amores las fotos de verdad que se quedaron bien bonitas, les estaré mostrando ese regalo que va a mí sobre el día del amor y la amistad y la verdad que yo soy amante, a mí si me quiere regalar algo invítenme a tomarme fotos, yo siempre voy a estar disponible y si mis amores pues nada, ahorita vamos para la casa a almorzar algo y luego ya recoger a la niña, a Angie, ustedes saben, pero miren qué lindo, es súper relajante y nada, como venir a conocer un lugar nuevo, ¿está mami? Sí, así es, es verdad. Yo había venido de aquí antes, pero bueno, bien relajante. Artificial es una maravilla, para sentarse ahí a tomarse un refresquito o algo, ¿está? Sí, es bien, bien, bien. Y en Nela tomando yogur. Nela aquí tomando su yogurcito que tenía hombrita, mami. Say hi mami, hola. Bueno, acá vamos a descubrir algo súper romántico, ya los voy a enseñar, un señor haciéndole una cena romántica a alguien, hoy 14 de febrero, estoy aquí disimulando. Aquí, aquí, ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver. Felicidad. Ay, miren qué linda, gracias mi amor. Qué lindo, le di un ramo de flores a mi chacha, qué lindo. Qué lindo, le di un ramo de flores a mi chacha, qué lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!